¡Bienvenidos nuevamente a Bakkegames! Hoy les traigo mi primera partida en Infinity Warfare Es bastante diferente a Black Ops 3 Espero que ustedes se disfruten este gameplay como lo estaba haciendo yo Algo que si me encantó muchísimo es que podemos matar de 4 tiros, 3 tiros, inclusive hasta de 2 tiros Algo muy rápido que en Black Ops 3 no sucedía Algo que en realidad en Black Ops 3 cogía y te dan tantos hit markers que te podías escapar y recuperar la vida en 2 segundos Pero bueno aquí es un poco más diferente Aquí recibes 2 o 3 tiros y mueres No hay tiempo de estar brincando ni nada de esas cosas Es un respawn time super mucho más rápido Espero que ustedes hayan disfrutado Lleguen el jugador beta anteriormente para que vean la diferencia de los demás juegos No me gustaría abundar mucho, solo vean el gameplay y disfrútenlo Cualquier cosita me dejan saber Dejaré unos links aquí abajo Sobre mi cuenta de Twitter y en YouTube Lo pueden conseguir también Para que me digan que les gustaría ver Y que podríamos hacer más en Call of Duty Infinity Warfare Mi gente no se despeguen Estaré subiendo casi todos los días Gameplays de Call of Duty De modos diferentes Tacticas diferentes Pistolas diferentes Así que mi gente no se preocupen Que ahora si vamos a darle hasta no más poder Se me cuidan muchísimo mi gente Denle like, share Y disfrútenlo sobre todo Oh Enemy UAV en tu vecinos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!